¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? El día de hoy quiero presentar un trabajo de una señora que viene desde... ¿Dónde viene usted? De Reyes Pápalo. Viene desde... Viene desde Santo Reyes Pápalo. Ella trae un trabajo excepcional. Yo quiero mostrarles el trabajo que ella hace. Miren. Son unas fundas para almohadas y son unos venados. Viene el par. De este lado tenemos el colibrí. Unos colibrí. Igual viene el par. Este... Que es una palomita. Un pajarito. Miren, eso es lo que les digo. Esta forma la admiro mucho de cómo es que ellas tienen ese talento para realizar este trabajo. Las estoy invitando a todas ustedes, señoras. Incluso también hay caballeros que luego les gusta ese tipo de tejido y lo digo en serio. Ella trae varios tipos de trabajo desde Santo Reyes Pápalo y viene aquí a las cabañas. Así es que yo ahorita, por lo mientras, voy a ayudar en la economía de esta señora comprándole las funditas aquellas de los venaditos me gustaron y también ella borda servilletas y también la voy a estar invitando para que próximamente con ustedes, si se animan, pues estemos aquí en las cabañas de las guacamayas para que hagamos nuestro video para promocionar el trabajo que ya les he mencionado. Cuídense. Saludos.